La vocación científica se despertó con la suerte que tuve de encontrar un maestro que me enseñó en lo que debía ser una medicina moderna, es decir, compaginar lo que es la atención al paciente y generar inquietudes y conocimiento para ayudar a esos pacientes. Yo soy hematólogo, es decir, me dedico a las enfermedades de la sangre. Como hematólogo tengo la obligación de atender pacientes con cualquier dolencia de la sangre, desde problemas de leucemias hasta problemas de la coagulación. Pero dentro de ese campo también nos enseñaron desde muy jovencitos que hay que tener una especial dedicación a un área tan importante de la medicina o tan amplia de la medicina. Y en mi caso, pues aunque tenemos obligación de conocer todos los aspectos que afectan a los pacientes, dedicamos un esfuerzo en investigación en concreto en problemas de hemostase y trombosis, es decir, de la coagulación sanguínea. Porque hay oclusión de los vasos y esto es lo que se viene haciendo desde, vengo haciendo desde hace muchos años. Yo no concibo a una persona universitaria y a un médico universitario que no integre la asistencia, que es su principal obligación, que es médico, con la docencia y la investigación. Y es, pues, el día a día. Es decir, ¿cómo se lleva esto? Pues se lleva sabiendo que son tus actividades, tres cosas muy importantes que tienes que saber integrar y tienes que saber manejar para hacer tu trabajo dignamente y bien hecho. Entonces, ¿cómo me planteo cada una de estas tres cosas? No me las planteo como forma separada, forma parte de lo que es el trabajo del día a día. Me formé tanto en Italia como en Estados Unidos en periodos largos, luego vine aquí a Murcia cuando sube la cátedra y tuve la posibilidad de desarrollar un grupo de trabajo desde cero. Y fui buscando, se fue sumando a esta idea, a esta iniciativa, gente que tenía una idea muy clara en lo que era hacer investigación en medicina. Esa idea clara es, la investigación médica no es que sea básica o clínica, a mí esa diferencia no me gusta. La investigación en medicina es buena o mala, como en cualquier sitio. Y para hacer una buena investigación en medicina y que sea competitiva, tiene que ser multidisciplinaria. Tienen que sumarse biólogos químicos, veterinarios, farmacéuticos y, afortunadamente, hemos ido creando un grupo multidisciplinario del que estoy muy satisfecho. Se puede hablar de transferencia clásica, que es la transferencia, pues los contratos con empresas, las patentes, etc. Eso, lógicamente, es nuestra obligación y trabajamos en ello. Pero luego, en medicina hay una transferencia que es intangible, pero es importantísima, que es la transferencia con el enfermo el día a día. Y es que tenemos que hacer nuestra actividad asistencial día a día con los pacientes. Y tenemos la posibilidad de transferir de forma intangible conocimientos que se van haciendo en el laboratorio a estos pacientes, ya sea desde el punto de vista diagnóstico, ya sea desde el punto de vista terapéutico. El grupo de excelencia, cuando se reconoce que un grupo está haciendo las cosas bien y es competitivo, pues dice, voy por el buen camino. No he llegado, no. Llegar, llegará uno cuando se recubile, pero voy por el buen camino. Y ese buen camino, fundamentalmente, para la gente joven. Pues la mayor satisfacción es que esa gente joven vea que se puede estar en un grupo competitivo, que se puede hacer investigación de calidad, que es un grupo reconocido internacionalmente y que puede realizarse una labor desde Murcia, que a veces también es que Murcia es un sitio un poco arrinconado, no es gran ciudad, no hay grandes hospitales. Se puede hacer una investigación de primer orden, pues con la idea de poder transferir a esos pacientes lo mejor para ayudarles en su salud y, por supuesto, poder competir a nivel internacional como se está haciendo. La investigación clínica, como he dicho antes, dentro de lo que ha sido mi trayectoria profesional, ha sido una parte del puzzle. Es decir, mi personalidad no sería de médico o no hubiese completado lo que me enseñaron a ser o la idea que yo tenía de hacer la carrera universitaria para ser médico. Yo hice la carrera universitaria para ser médico y me hice médico para hacer la carrera universitaria, van las dos cosas unidas, porque quería ser un médico en contacto con el paciente, atendiendo pacientes, pero adquiriendo conocimiento, generando conocimiento, aportando conocimiento, haciendo con los alumnos, que es la triple pata de lo que sustenta esta actividad, que es asistencia o docencia de investigación. Yo no puedo concebir mi trayectoria profesional si le faltara uno de esos tres elementos. Entonces, es muy difícil pensar qué sería de su vida profesional si le faltara uno, pues que no hubiese hecho realmente lo que me ha gustado hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!